Iniciamos las notas del mundo en Nicaragua, pues la Alianza Cívica por la Democracia suspendió temporalmente las negociaciones con el gobierno hasta que el presidente Daniel Ortega cumpla con los acuerdos firmados. Todo el esfuerzo va a ser concentrado en que se ejecuten, que se cumplan los dos acuerdos firmados y continúa suspendida la negociación en los dos temas donde no se llegó a consenso, que es el tema de la justicia, el tema de la democracia, el fortalecimiento de la democracia y los procesos electorales para que requieren una previa reforma electoral. Se han ido demostrando en esa mesa de negociación que exista también esa misma voluntad de los factores externos que siempre inciden en este tipo de negociaciones. Entre tanto, la Cruz Roja Internacional está preparando la lista de presos políticos que podrían ser exercarcelados en 90 días. Por su parte, los miembros de la oposición insistieron en incluir a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el proceso de diálogo.